Sumado a los asaltos a clientes, en las últimas semanas se han incrementado el robo hormiga, generando significativas pérdidas. Para los locatarios del mercado, Lázaro Cárdenas denunció su dirigente, Laurencio Suancat. Expuso que la falta de vigilancia le sigue afectando gravemente, ya que continúan los robos a sus establecimientos. En ese sentido, indicó que el hecho de que a plena luz del día haya asaltos a los que acuden a comprar a ese centro de abasto, solo les crea una mala imagen. Declaró que además los propios locatarios se han visto afectados por los robos hormiga, que sumado entre todos los locatarios, anualmente llega a ser de cientos de miles de pesos. Se puede decir que nos pega en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque la gente igual ya sabe de que en estos días andan mucho los rateros. Incluso ves cuando nos descuidamos o está descuidada la clientela, pasan y les arrebatan sus bolsas. Lamentablemente no tenemos vigilancia, no tenemos vigilancia. Ya ven que ahorita si usted se da la vuelta por el mercado, no va a haber ningún policía. Ni patrulla. Es completamente abandonado. Dijo que lo más grave es que son contadas las ocasiones en las que las patrullas de la policía realizan algún recorrido. Para Notivision, Marta Torrero Ortega. Notivision, Marta Torrero Ortega